Música Muchas gracias. Gracias a él por dejar un pequeño sitio al vino, que creo que efectivamente es importante en el mundo de la cocina. Yo un poco, casi iba a hablar de mi historia, porque es un poco yo recorrido la historia de nuestro país. Yo diría que, bueno, yo de niño tuve la sensación de tocar la edad media. Mis padres compraron una finca muy antigua, que era desde el siglo XVI, se hacía vino. Y es verdad que incluso vivimos los primeros años sin luz eléctrica y todas las mañanas subían los viticultores de San Vicente de la Bastida con las mulas a labrar y nos despertaban a los niños. Y nos despertaban con los silbidos que se les hace a las mulas. Y es verdad que yo, me gusta decir que es una tontería, pero que yo quizás, por eso, de los cuatro hermanos solo me dediqué yo al vino, y entregué mi vida y he trabajado toda mi vida en el mundo del vino y el campo. Trabajé, es verdad que, digo que toqué la edad media, porque en 30 años luego el mundo se transformó en el mundo del vino, en el mundo del campo. En 30 años seguramente sufrió más el campo en nuestro país que en los últimos 500. Y, bueno, yo me decidí ir a estudiar donde había que estudiar, a Francia, como los cocineros. Yo creo que Francia tiene esa... Bueno, de hecho, Francia tuvo el monopolio durante tres siglos del vino y la comida, con lo cual había que ir a Francia. Y fui a Burdeos, trabajé en Burdeos, estudié en Burdeos. Es verdad que, bueno, trabajé con Bruno Prats, uno de los grandes gurús del vino, presidente de los grandes escudos, dueños de Chateau Margaux, Chateau Côte d'Estuganel. Y la verdad es que después de trabajar con él me ofreció entrar, bueno, ahora, Telmo, para tu currículum vite, voy a abrirte la puerta de lo que quieras, Chateau Margaux, Petrus, La Cite, y yo decidí irme al Ródano. Y dije, mira, muchas gracias, pero me fui al Ródano a trabajar con viticultores. Es verdad que en mi casa se asustaron, pero vamos a ver, pues vas a ir a trabajar con unos viticultores. Y hoy, después de tantos años, 25 años, me doy cuenta que fue muy importante. Trabajé con familias pequeñas, de hecho, la última experiencia que tuve fue con una familia que apenas tenía 15 hectáreas, trabajó las 15 hectáreas desde 1470 y la verdad es que hacía un vino genial. Volví a mi país y es verdad que, bueno, encontré un país totalmente dominado por dos zonas, que eran Jerez y Rioja. Los vinos, por supuesto, nos hacían en el campo y luego era un mundo de marcas. Es verdad que la gente defendía capa y espada, pues son una marca que, por supuesto, igual muchos habían heredado esa marca de sus padres. Y era un poco, no quiero dar una visión un poco negativa, pero era así, era un poco lo que me encontré en un país, sobre todo que hablo así, porque hablo de España con profunda, no voy a decir optimismo, porque hoy en día hablar de optimismo y sobre todo voy a hablar, como todos los cocineros que han hablado aquí, con alegría, porque yo me gusta mi oficio, también me gusta mi oficio, me encanta mi oficio y es verdad que el potencial de nuestro país es espectacular, porque hay que descubrir prácticamente todo. Y además, yo hoy que estoy rodeado de cocineros que me han dejado esta pequeña parcela y es verdad que la cocina nos ha dado en los últimos años, obviamente, las mayores alegrías de este país. Yo, como productor de vinos, pues me interesa muchísimo la cocina. Creo que no se puede entender un banquete sin vino. Yo me acuerdo siempre la película esta tan bonita del festín de Babette, que los comensales empiezan a disfrutar cuando se toman las primeras copas de Club Uso y me parece que hoy en día no considerar el vino como la parte espiritual del banquete, pues es un poco pena. Pero efectivamente, bueno, yo tengo todo que agradecer. Yo soy del norte, he vivido la revolución de la nueva cocina de Abasca, aunque era pequeñito, pero muy de cerca. Luego también, yo he estado viajando 25 años y he visto lo que era también un poco lo duro que era ser productor de vino español, que llegamos a unos restaurantes que muchas veces yo tenía que prohibir a mis importadores que vendieran vino en un restaurante español porque tomaba las peores paellas y la peor comida que había tomado en mi vida. No reconocía a mi país. Y es verdad que hoy se puede decir que Ferran Adrià, que ya sé que no es ninguna scoop decir que Ferran Adrià en los últimos 20 años con Juli Soler han dado dignidad a nuestro país. Yo que viajo mucho, me he abierto muchísimas puertas. Ha sido espectacular el trabajo. Y luego, por supuesto, toda la retaila o toda la armada que tenemos. Yo creo que los nuevos marañones, los nuevos conquistadores son los cocineros. Acabo de llegar hace pocas semanas de Singapur, donde he visto unos jóvenes que habrán abierto un restaurante en Cataluña con muchísimo éxito, que ya tienen un nuevo restaurante en Hong Kong. A mí es emocionante ver esto. Por supuesto, José Andrés, lo que ha hecho en Estados Unidos, que también nos ha abierto una puerta y ha demostrado que nuestro país tiene algo que es espectacular. Entonces, yo por eso hablo con esta... No voy a decir crítica, porque al final nosotros quizás tenemos que seguir esta especie de alegría y optimismo de los cocineros. Tenemos muchísimo que hacer. Yo, en los últimos 20 años, me he dedicado a... Bueno, es verdad que a redescubrir muchísimas cosas. Yo volví de Francia y me encontré con un país que estaba... Más que un país, un viñedo en letargo, un viñedo dormido, he hecho miles de kilómetros, he estudiado muchos libros del siglo XVIII, he ido a pueblos que eran famosos en el siglo XVII por sus vinos y he ido ahí y sus vecinos ya no sabían que se hacía vino en su pueblo. He tenido la suerte de redescubrir un vino como el Mountain Wine, que era un vino que Shakespeare escribía sobre él y España lo olvidó. Y he descubierto, bueno, o he descubierto, o he parado un poco una destrucción de un viñedo que está muy cerca de aquí, aún ahora, que se llama Cebreros, seguramente con los garnachos más espectaculares de este país. Chance Robinson hace muy poco tiempo colocaba este vino como uno de los grandes vinos de garnachos del mundo. Y es verdad que para mí es... Ya digo que hablo con muchísimo, con muchísimo optimismo de este país, de sus vinos, creo que, y eso no lo voy a decir yo, sino que voy a poner en boca de pitu roca, creo que la gran revolución del vino va a ser cuando a los cocineros les interese el vino. Digo que yo no lo digo yo. Cuando a los cocineros les interese lo que a nosotros nos interesa la cocina, que no seamos simples proveedores, que parece que tenemos que ir, no solo a venderles una caja de vinos, sino que hay que regalarles un sacacorchos, creo que ya estaremos ya en posición y estaremos en un momento, yo creo que, emocionante. Y además, yo creo que el mundo del vino tiene una gran cualidad. Nosotros, es verdad que estamos en... Cuando hablamos del ELL, estamos en un mundo totalmente que la marca lo es todo, es espectacular. Es tan espectacular que en muchos productos, detrás de un símbolo, de una marca, se ha olvidado que hay un gesto, que hay una historia, que hay una calidad. Quizás el mundo del vino tiene esta gran ventaja, que somos un mundo totalmente pegados a un territorio, pegados a un gesto. Yo creo que los grandes vinos se siguen haciendo como hace 100 años y, sobre todo, a una historia. Entonces, quizás somos un ejemplo de que entendiendo, recuperando y respetando, surgen los grandes productos. Quizás el vino de los vinos, que es la Romana y Conti, es un ejemplo de un vino que ha tenido un éxito universal, se pagan miles de euros por una botella, es increíble, pero al final, Romana y Conti solo seguirá haciendo lo que producen apenas una con ocho hectáreas. Con lo cual, es un vino que se elabora en ese territorio, no se puede hacer más, no se puede inventar como un perfume que se mete en una máquina y al final se reproduce en cualquier tipo de cadena de fenoles. El vino solo es sitio, el vino también, la Romana y Conti se hace en una bodega sencilla, se hacen con unos gestos que, como digo, se reproducen cada año desde hace 100 años. E incluso, yo cuando trabajé en el Ródano con esta familia que digo que tenía el mismo viñedo desde 1.400, entonces, es verdad que hay todos los años una obsesión por mejorar. Y yo me acuerdo que él, como yo era enólogo, me decía, oye, pues vamos a probar vinos y me abría vino de los años 20, años 30, porque en el fondo lo que quería enseñarme es que ser enólogo no tiene ningún interés, que al final su abuelo, su bisabuelo, hacían grandísimos vinos, pero es verdad que trabajando con él en la bodega siempre, incluso ese año que tuvimos una cosecha muy complicada, siempre se mejoraba y siempre se hacía lo mejor, se sacaba el mejor partido de ese, como digo, ese territorio que al final es lo único importante. Yo, por supuesto, cuando acabé de estudiar y trabajar en Francia, mi sueño hubiera sido haber tenido, pues, una hectárea en Mogaché, tres hectáreas en Pongol, tener un poquito de champán, también me gusta, lo emenil, una hectárea de gran crudo, pero decidí venir a mi país, que creo que somos un país espectacular. El día que los cocineros, los consumidores, quieran saber que tenemos uno de los países del antiguo mundo más importantes, yo creo que ya el futuro del vino estará, pues,